Hola, ¿qué tal amigos y amigas? En esta ocasión, estoy con mucho gusto aquí para invitarlos a una nueva conferencia que voy a hacer en respuesta a una petición que me han hecho a través del tiempo. Esta se va a llamar Filosofía en 6 Preguntas y va a ser el próximo jueves 18 de junio de las 5 y media a las 7 pm de Mexicali o lo que sería lo mismo, de las 7 y media a las 9 pm del centro del país. Esto es para dejar un horario cómodo para todos y para todas, tanto aquí en Baja California como para las personas que estén escuchándonos desde otra parte. Les decía que esto responde a una inquietud que me han hecho las personas a través del tiempo porque he hecho conferencias sobre diferentes temas, diferentes filósofos pero muchas veces me preguntan mi opinión, ¿y tú qué piensas de esto? ¿tú qué piensas de esto otro? y esta conferencia precisamente está hecha para abrirme a todo público para tratar de conectar con todo tipo de personas iniciadoras en la filosofía o personas que ya estén mucho más adelantadas en el diálogo y compartirles mi visión sobre 6 preguntas trascendentales de la historia de la filosofía. Ahí están las 6 preguntas. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la verdad? ¿Existe Dios? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el arte? Vamos a explorar estas 6 preguntas de la forma, como les digo, más didáctica, más abierta que se pueda y yo les voy a dar mi visión sobre cada uno de esos temas. Obviamente mi visión está construida a partir de la lectura de diferentes filósofos, filósofas, pensadores, pensadoras, psicoanalistas y demás pero les voy a dar la visión que yo firmo, la visión que me es personal en cada una de estas preguntas. Y el chiste es que en estas dos horas y media, la primera hora y media la dedique a hacer la construcción de esta respuesta y en la hora final nos dediquemos a hacer un intercambio libre porque mi idea sobre todo es tener una sesión donde toda la persona que participe me pueda hacer la pregunta que quiera y yo voy a tratar de respondérselas de la forma más abierta, más profunda, más sincera posible. Ahí me pueden preguntar cualquier cosa que quieran saber, tanto de lo que pienso, de mi vida, de diferentes cosas que ustedes o de ustedes que tienen dudas sobre alguna lectura que hacer, que tienen dudas sobre alguna pregunta que tengan yo les voy a dar mi visión más sincera, más transparente, más aterrizada posible sobre cada una de esas cosas. Y en esa ocasión no me voy a comprometer a hacer la visión desde la perspectiva de un autor, sino desde la mía. O sea, les voy a hablar qué es lo que Julián piensa sobre cualquier pregunta que me hagan. Y esa es la idea sobre todo, generar ese intercambio, generar esa posibilidad de diálogo abierto y por eso estoy emocionado porque creo que esto responde a una inquietud que a través del tiempo me han hecho y que me da mucho gusto poder estarla abordando en esta ocasión. Pues entonces, les recuerdo, Filosofía en 6 Preguntas, va a ser el jueves 18 de junio de 5 y media a 7 p.m. de Mexicali, 7 y media a 9 p.m. del centro del país, del centro de México. Va a ser por la plataforma Zoom. A aquellos que estén inscritos les voy a mandar este link. Y la voy a dejar en el costo más barato posible para que participe todo mundo. Y va a ser 100 pesos. Por 100 pesos van a ustedes formar parte de esta conferencia y van a tener acceso no solo en el vivo de la conferencia, sino vamos a hacer una grabación de ella y se la vamos a pasar a todas las personas que hayan participado para que puedan volver a acceder a ella. De la misma forma, en esa misma conferencia, si me quieren preguntar por bibliografía o consejos sobre cuestiones relacionadas con filosofía o temas que consideren afines a cualquier cosa que toquemos ahí, con muchísimo gusto se lo voy a pasar. Un abrazo enorme y que estén muy bien.